No existe cosa más buena que mi gaita cadenciosa Con sus notas contagiosas para iniciar la faena Porque ella alegra las penas con su ritmo tan sabroso Que el cuerpo pone alboroso como una abeja en colmena Así suena por el mundo mi gaita maraca y caerá Con sus raíces puebleras de ritmo alegre y fecundo Con esa pasión me inundo y la canto donde quiera Ella es mi flor, mi bandera sin su cadencia, sin rumbo Mi gaita es divina fuente, en mi pecho es un latir Es de un genuino sentir, Pascuera es su referente Es que mi gaita es candente, auténtica y señorial Con su golpe tradicional, pa' cautivando a mi gente Así suena por el mundo mi gaita maraca y caerá Con sus raíces puebleras de ritmo alegre y fecundo Con esa pasión me inundo y la canto donde quiera Ella es mi flor, mi bandera sin su cadencia, su pumbo Es que la disfruto tanto cuando la escucho soñar Que su alegre replicar me cautiva con su encanto Ella aleja los quebrantos y activa la canabía Ella sustenta mis días y por eso es que la canto Así suena por el mundo mi gaita maraca y caerá Con sus raíces puebleras de ritmo alegre y fecundo Con esa pasión me inundo y la canto donde quiera Ella es mi flor, mi bandera sin su cadencia, sin rumbo Con esa pasión me daba Ella es mi noble quien quiera Es miским Él es mi